¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero Jesús, Jesucristo Fue un niño como cualquiera de nosotros Hizo travesuras Quiero imaginármelo, como todo niño Y esta siguiente alabanza Se llama Juego de Niños La cual es Una historia de Jesucristo Con un amigo aquí en la tierra Dice así Es Jesús como un niño que juega con carritos Bendiciendo a sus hijos en todos los caminitos Y Jesús juega pelota Hasta las piedras con el rebota Llega globitos Con pura agua Se ríe mucho Cuando nos moja Eres Dios Eres Dios, eres mi amigo Quiero por siempre vivir contigo Eres Dios, eres mi amigo Quiero por siempre vivir contigo Y es Jesús Mi amiguito, junto a yo, todo es bonito Y cuando entiende, un trozo y con, siempre comparte la humanidad Tocamos puertas, luego corremos detrás de un árbol Nos escondemos y nos reímos al ver el tiempo Que nos gritaba, y yo todavía solo eres Dios Eres mi amigo, quiero por siempre vivir contigo Eres Dios, eres mi amigo, quiero por siempre vivir contigo Dejo de acuerdo, calma mi ser, pones un malo Y toca mi ser, de regla la noche, y con destino Cuida mi vida, me guida el sueño, un día vino Al pasar del tiempo, yo estaba anciano Y voy a verlo, ven y tu amigo Ven a mi reino Y Jesús, le dice a su amiguito de toda la infancia Vamos los dos Juntos al cielo Eres Dios, eres mi amigo, quiero por siempre vivir contigo Eres Dios, eres mi amigo, quiero por siempre vivir contigo Eres Dios, eres mi amigo, quiero por siempre vivir contigo Eres Dios, eres mi amigo Quiero por siempre vivir contigo Eres Dios, eres mi amigo Quiero por siempre cantar contigo Eres Dios, eres mi amigo Quiero por siempre cantar contigo Eres Dios, eres mi amigo Quiero por siempre Vivir contigo Eres Dios, eres mi amigo Junto a mí Eres la salvación Gracias por entrar en mi vida Y embriagar mi corazón Jesús, eres mi salvador En tu rostro he encontrado La pasión y la razón Te das calor A mí vivir Eres pasión Vivo por ti Eres amor Tú, mi Señor Tú, mi Señor Estás presente Permítame un sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En tu rostro he encontrado el perdón y el amor Vivas ganando a mi vivir Eres pasión, vivo por ti Eres amor, tú mi Señor Y es más presente en tu casco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y es que vine al mundo para adorarte ¡Yeah, Jesús! ¡Oh, oh, 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 yeah! Te conocí, me enamoré de tu presencia, yo me rellé, ahora sé que me enseñaste que vine al mundo para adorarte. Te das calor a mi vida, eres pasión, vivo por ti, eres amor, tú mi señor, está presente en tu tracción. Y dice, ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Oh, oh, 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 yeah! A ver músicos, sigan tocando, sigan tocando. ¡Que se escuche iglesia! ¡Y decimos todos! ¡Oh, oh, 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 yeah ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Vaya a complicar la tierra! ¡Gloria a Dios! La siguiente alabanza es el único cover que está en el CD Es una canción de la cual yo sé, estoy seguro Porque puedo ver a Dios sonriendo A Dios cantándola Y diciéndole a los ángeles Silencio, digan solo santo, santo, santo Porque el dueño de toda alabanza es solo Dios Siempre digo algo De hecho hace rato se lo comentaba a los chicos Que de hecho déjenme mencionar a los muchachos que nos hicieron el favor al pastor Y a la iglesia del señor En participar el día de hoy Como obviamente la iglesia del señor antes que todo Luego vino Jehová Sama ¿Ok? Este, vino después de predicación del pastor José Manuel ¿Dónde anda el pastor? Por ahí anda Bueno, por ahí debe andar No veo con las luces Este, nacidos para Jesús Proyecto 24-7 Ok, quiero este mismo grito En ofrenda Para el Dios viviente Jesús de Nazaret Jesucristo ¡Gracias por ver el video! A ver, ¿Dónde están las puras chicas de todos los grupos de alabanza? A ver, pásense por favor Adelante, adelante, adelante Bienvenidos en el nombre del Espíritu Santo Dos micrófonos para las chicas Por favor Ahí está uno, está el otro Pastor, ¿me podría prestar su micrófono? Porfa Digno eres Cordero santo Santo, santo es Él Hoy yo canto Esta alabanza Al que en su trono está Digno eres Digno eres Cordero santo Digno eres Santo, santo Eres tú Jesús Hoy te canto Santo Esta alabanza Al que en su trono está Para ti Padre Eterno Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Todopoderoso Todopoderoso Quien fue, quien es, y quien vendrá La creación hoy canta Y te doy gloria a ti, tú eres digno por siempre y siempre De arco iris, estás vestido como un estruendo sueldo a tu voz Le damos honor y gloria, poder y maestad, a ti mi único rey, Jehová Santo, 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 Dios todopoderoso, quien puede que eres y que es verdad La creación hoy canta, oh sana grande soy, tú eres mi doy yo, te adoro Jesús Santo, Santo, Santo Santo, 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 Dios todopoderoso, quien puede que eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios todopoderoso, quien puede que eres y que vendrá La creación hoy canta, oh sana grande soy, te adoro Jesús La creación hoy canta y damos gloria a ti, tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios todopoderoso, quien puede que eres y que vendrá La creación hoy canta y damos gloria a él, tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios todopoderoso, quien puede que eres y que vendrá La creación, la creación hoy canta, oh sana grande soy, tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios todopoderoso, quien puede que eres y que vendrá La creación hoy canta, oh sana grande soy, tú eres mi doy yo, te adoro Jesús Santo, 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 Santo A toro de Jesús. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti, tú eres digno por siempre y siempre. Gloria, aleluya, rey de reyes. Santo, santo, santo es su nombre, digno de la alabanza y dueño de ella. Bien por las chicas. Hay una... tenemos una sorpresa para el final del evento. Santo, qué emoción ver cómo el Espíritu Santo realmente usa a todos los grupos de alabanza que estuvieron el día de hoy. Realmente lo hicieron excelente para darle la gloria a nuestro bello y único Espíritu Santo. Realmente, sí le gustaría una ofrenda de palmas para Dios y para que Dios bendiga a estos muchachos. Realmente se lo merecen. La siguiente alabanza es una alabanza que nació aquí en Ensenada hace dos años, ministrando en una colonia que se llama Escorpión. ¿Hay gente de la Escorpión acá? Aleluya, gloria a Dios. Estaba ministrando en el patio de una casa para ocho o diez personas aproximadamente. No me acuerdo qué alabanza estaba cantando antes, pero en ese momento el Espíritu Santo mandó esta alabanza y nació en ese momento. Y hoy está en el CD como el track número tres. Se llama Espíritu Santo, quédate. Es el momento de darle gracias a Dios por el simple hecho de estar aquí el día de hoy, porque es un día más de vida que nos regala Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque abrimos nuestros ojos cada mañana. Demos las gracias. Yo soy una persona muy celosa con las cosas de Dios. Hay cosas que nosotros no nos hacemos a un lado, tal vez porque es un pequeño detalle, pero en los pequeños detalles están las grandes realidades. Desde el momento hasta en el mismo Facebook, donde escribimos Dios con minúscula, desde ahí estamos faltando el respeto. Porque la misma Biblia lo describe como Dios con mayúscula, porque Dios es mayúsculo, Dios es todopoderoso, creador de todo y padre de nosotros. Él no es minúsculo, Él no es minúsculo, Él es Dios, Él es el grande, Él es el gran yo soy. Si algo tengo es que soy bastante llorón, soy muy duro a la hora de predicar, pero soy bastante llorón. Es hora de todas las filas donde estemos tomarnos de la mano. Vamos a tomarnos de la mano, todos, todos, todos a tomarnos de la mano. Pónganse de la mano, no dejen que los pasillos estén vacíos, tómense de la mano, hagan la ligadura allí. Cerremos nuestros ojos, antes que nada demos gracias a Dios, después pidámosle perdón a Dios. Y luego pidamos lo que queremos, no para nosotros, sino para el que tenemos al lado aunque no lo conozcamos. Pidamos que cuide su vida. ¿Ok? Este es Espíritu Santo, quédate, cierre sus ojos. Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Ven a mí, y quédate, muy adentro de mi ser. Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Ven a mí, y quédate, adentro de mi ser. Espíritu Santo, ven, yo te quiero conocer. Gracias por ver el video Espíritu Santo, ven Yo te quiero conocer Ven a mí y quédate Muy adentro de mi ser Espíritu Santo, ven Yo te quiero conocer Ven a mí, Jesús Y quédate Adentrico De mi ser Ven a mí, Jesús 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si no es por Él, ¿qué sería de nosotros el día de hoy? ¡Gracias por ver el video! 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 Ahí está lo que pienso de Él, lo que pensaba de Él y ahora es lo que soy hoy, el testimonio de hoy. Olvídense cuando le pregunten a ustedes, dime tu testimonio. Lo pasado ya pasó, somos nuevas criaturas. El testimonio que vale es el testimonio en Cristo. ¿Por qué? Porque lo demás tenemos que olvidarlo. Sin dejar de saber de dónde venimos, por la humildad. Pero el testimonio válido es el testimonio en Cristo Jesús. Este alabanza se llama, un regalo para ti. Un día mi camino yo sentía terminar. No es nunca un favor, yo te pedí. Llevando esta vida con tan solo vagar. Mi ignorancia me alejó siempre de ti. Ahora estando solo, fui al cielo he de mirar, con temor pues pienso que yo te perdí. Pero tu amor mostrabas con gente que he de encontrar, y ahora sé que siempre estuviste aquí. Eres misterioso para decir, que estabas caminando junto a mí. Y has tocado con la cama de tu amor, y a cambio te regalo mi canción. Jesús, te canto. Jesús, te canto. Tu presencia es infinita y todo es mi propia y ahora vivo para ti. ¡Gracias! 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 Rafael, en el teclado está Brandon, hijo del pastor Rafael, ahorita les voy a decir quién es él, el asunto es que nosotros, yo llegué el día martes en la noche pastor, si verdad, martes en la noche, ensayamos el miércoles dos horas, ayer ensayamos una hora y cuando el Espíritu Santo manda, suena como suena, aquí está Daniel, el cual lo acabo de conocer ahorita, no se sabe las canciones, no tiene ni las notas, pero cuando el Espíritu Santo manda, entonces una ofrenda grandísima de palmas para el director de la banda, de todas las bandas, el Espíritu Santo, más fuerte y un grito de júbilo para él, gloria a Dios, la siguiente alabanza nos muestra lo que nuestro Señor Jesucristo fue capaz de hacer por nosotros, por eso a mí me molesta grandemente cuando nos aprovechamos de su nombre y de lo que él hizo por nosotros para hacer cosas que no son gratas a Dios. Quiero pedirle perdón a Dios, porque por mi culpa se dejó crucificar. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo a Dios, que por mi culpa se dejó crucificar. Saliendo al calvario sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llegándolo está, no puede caminar. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar. No puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. Oh no, no puede ser maldito. Oh no, no puede ser maldito, acerque en su dolor, exclama con un grito. Perdónale, 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 perdónale sus faltas. No mires su actuación, que Dios ten compasión. Sé, sé tengo de un amigo, sé tengo de amor, sé tengo de un humano que sienta comprensión, y acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino. No puede dar un paso y cae sobre el camino, recibe un latigazo. No puede ser maldito, acerque en su dolor, exclama con un grito. Perdónale, 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 perdónale sus faltas. No mires su actuación, que Dios ten compasión. No puede dar un paso y cae sobre el camino. No puede dar un paso y cae sobre el camino. No puede dar un paso y cae sobre el camino. No puede dar un paso y cae sobre el camino. No puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito ¡Levántate maldito! No, no puede ser maldito aquel que solo Exclama con un grito, perdónale el Señor Perdónale sus faltas, no olviden su actuación Ellos de compasión ¡Fuerte Iglesia! No puede ser maldito aquel que solo Exclama con un grito, perdónale el Señor Perdónale sus faltas, no olviden su actuación De Dios ten compasión Perdónale sus faltas, no olviden su actuación De Dios ten compasión Perdónale sus faltas, no olviden su actuación En nosotros Jesús ten compasión Perdónale sus faltas, no olviden su actuación Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias por el sacrificio de la cruz Gracias por derramar tu sangre En esa cruz Por nosotros que no somos merecedores de ella Gracias por el sacrificio de la cruz Que derramaste Y perdóname Señor Perdóname porque Esa sangre y esa agua Lo hiciste por nosotros, lo hiciste por mi No me alcanzará la vida Para agradecerte Señor Porque no soy nadie En mi propia carne Pero ahora Siento alegría en mi corazón Porque puedo decir Al ser obediente Que soy Hijo de Dios Soy Hijo De Dios Díganlo ustedes Soy Hijo De Dios Soy Hijo De Dios Fuerte Soy A todos los chicos del grupo de alabanza Vamos a dar la sorpresa Soy Hijo De Dios Sigamos Ustedes creen que Jesucristo Está orgulloso De nosotros Jesucristo Está orgulloso De nosotros Gracias Padre Es una ofrenda de palmas Y gracias Padre Démosle las gracias al Señor Los chicos que faltan de la alabanza Suban, suban Con esta alabanza Nos vamos a despedir Queríamos darle la sorpresa Porque todos como hermanos Estamos aquí el día de hoy La tarde noche de hoy Y es bueno El que alcance instrumento Que lo agarre Es bueno Que todos como hermanos Somos un solo cuerpo Como Dios nos lo pide Que seamos un solo cuerpo ¿Por qué? Porque aunque no nos conozcamos Estamos unidos por el Espíritu Santo Y esto Esta alabanza Es para despedirnos Esperamos Que hayan podido recibir El día de hoy De acuerdo a la voluntad De Jesucristo Porque todo es de acuerdo A su voluntad No somos quien Para darle órdenes Entonces Si la voluntad de Cristo Fue tenernos aquí Fue por algo ¿Ok? Los chicos pueden ver Las letras ¿Verdad? Es perfecto Ok Vamos a Hacer lo que vamos a hacer Vamos a gozarnos Vénganse todos al frente Todos al frente Todos al frente Vamos a despedirnos Y decimos Ven 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 y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Ven Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Repítate después de mí No importa quien soy No importa que tengo No importa quien soy No importa quien mira No, 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 no No importa quien soy No importa quien soy No importa quien tengo No importa quien mira Si es que nos mira es nuestro amado ¡Ven! ¡Ven y toma tu lugar! ¡Ven y toma tu lugar! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, Jesús! ¡Ven, Jesús! Una vez más Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven, 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 ven Ven Jesús Ven Jesús Ven Jesús Ven, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, 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 ven y toma tu lugar. 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 Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar. Ven, ven y toma tu lugar.